Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la alopecia en la etapa de la menopausia. Sí, es la forma más frecuente de alopecia femenina. También se le llaman alopecia androgénica femenina. Sí, porque generalmente, pues ese tipo de afección pensamos que únicamente a los varones es a quienes les afectan. Pero no, por cuestión de andrógenos, se piensa entonces que la alopecia androgénica es típica de ellos, ¿no? Pero no, también afecta a la mujer. Su origen es hormonal, a veces hereditario. Y en el caso de la mujer comienza mayoritariamente en la menopausia, con la bajada de estrógenos. Este tipo de caída del cabello, que asociamos generalmente a la alopecia androgénica, se produce al depositarse grasa en el folículo piloso, o sea, la raíz del cabello, debido a que los andrógenos, estamos hablando de la testosterona, impiden su alimentación. Esta grasa es interna, nada tiene que ver con el pelo graso o no, por lo que va a afectar a todo tipo de cabellos, incluso los cabellos secos, los cabellos grasos. No importa. Suele aparecer también dermatitis aborreica en el cuero cabelludo. Bueno, pero eso no afecta a la caída del cabello. Entonces su origen es hormonal y a veces hereditario. Tómalo presente, ¿no? Es un tipo de caída crónico. Entonces necesita un tratamiento continuo. Si no se atiende con el tiempo, produce la muerte del folículo piloso. Entonces acaba con el ciclo vital del cabello, o sea, se cae definitivamente. Poco a poco vamos notando el cabello más fino, más ralo, más delgadito, ya que el folículo piloso se va debilitando progresivamente. En la mujer comienza mayoritariamente la menopausia. Repetimos con la bajada de estrógenos. Sería en torno a los 45 años. Claro, también hay casos en los que el origen es por alteraciones hormonales. Son minoritarios estos casos, ¿eh? La pelea de cabello en este caso se concentra en la parte superior del cabello. De manera difusa. No de forma tan selectiva como el caso del hombre. O sea, no se conoce por qué afecta siempre en la misma zona. Pero es así como actúa esa caída, a diferencia de las que se producen provocadas por el estrés. Si esas de estrés van apareciendo como mordiscos en la cabeza, en cualquier parte, generalmente a los lados. Nuestra pérdida puede llegar. Hasta el 80% en las mujeres, ¿no? Claro, nunca llega a una calvicie total. Pero sí llega a perder hasta el 80%. Una cantidad bastante significativa. Hay que tratar. Desde luego hay que hacer nuestras fórmulas para entender bien cuál es la situación, ¿no? Se puede revertir el proceso de esta atrofia a los folículos pilosos. Porque aún así muchos se mantienen activos, aunque le quieren, pues, un tratamiento o una atención. Así podemos mantener el cabello más tiempo, claro, en mejores condiciones utilizando nuestras plantas. Esto es muy importante. Entonces, vamos a concluir que se empieza a manifestar antes de la menopausia. También, ¿eh? Se va a hacer más evidente cuando es esto, cuando empieza antes. Se va a hacer más evidente, pues, ya en la misma, ¿no? Hay una disminución, es por eso el efecto, ¿no? Una disminución de estrógenos característica de esta etapa. Puede surgir antes, ¿eh? Ya vimos. Entonces, pues, es este problema, ¿no? Un aumento de las hormonas sexuales masculinas porque, pues, son los andrógenos, ¿no? Los estrógenos disminuyen, entonces aumentan las masculinas. ¿Y los andrógenos qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que provocan en los folículos pilosos que se hacen más pequeñitos? Se van haciendo progresivamente, entonces, más finos, más ralos. Y si no lo atendemos, se va convirtiendo en bello, ¿sí? Como algodoncito, hebritas de algodón. Entonces, pues, tenemos que atender exactamente, en base a las causas, ¿no? Ya vimos una, la estamos analizando, que tiene que ver con la caída de estrógenos y el aumento de andrógenos. En el caso de la mujer menopáusica. Pueden ser otras cosas más, ¿eh? O bien, otras y esta no. Puede haber faltante de vitaminas. Si falta hierro, también. Esto tiene que ver con la nutrición. No se han tenido buenos hábitos de alimentación. O bien, no se está absorbiendo. No se han elegido bien. Los alimentos que van a nutrir. Los cabellos, claro. La persona puede estar padeciendo de anorexia nerviosa. O de regímenes hipocalóricos, o sea, cuando están a dieta. Pero bueno, no lo hacen adecuadamente. No están bien guiadas, orientadas para hacer su dieta. Y suprimen todo, ¿no? Hasta los nutrientes, no solamente las grasas. Puede haber ovarios poliquísticos que son trastornos hormonales. Algún tumor, alguna afectación en los ovarios. También por eso se cae el pelo. Por eso hay que estar pendiente de que también es un signo, es un síntoma. En este caso, signo porque se ve, ¿no? Síntoma es lo que se siente. Pero bueno, decimos que también puede ser una situación de mucho nerviosismo. Se cae el pelo por eso también. Hay que descartar estas causas, ¿no? Las zonas más frecuentes afectadas son la región frontal central, también parietal a los lados, ¿no? Un ensanchamiento progresivo de la raya media del cabello se va haciendo más amplia. Con el tiempo puede haber una pérdida difusa a lo largo de toda la región superior del cuero cabello. Bueno, decimos que no va a quedar totalmente calva, pero sí puede perder hasta el 80%. Eso hay que considerarlo, ¿no? Para qué tipo de estrategia vamos a seguir. Ya llevamos algunos elementos para atender e incluir en nuestra estrategia, ¿no? Primero hay que buscar que haya más nutrientes al cabello, específicamente. Entonces tenemos que utilizar ese tipo de suplementos de plantas que aportan nutrientes al cabello, que dan resistencia capilar, o sea que aparte de que se nutre, engrosa el cabello cuando se nutre, que no se caiga, que resista más el jalón. Entonces ahí tenemos ya algunas acciones terapéuticas que vamos a necesitar. Necesitamos minerales, entonces hay que mineralizar el organismo, hay que nutrirlo. Utilizar también plantas antioxidantes, ¿verdad? Por el pelo también ya tiene tiempo de que no lo estamos atendiendo y pues ya sea vejento. Hay que relajarnos, hay que estar tranquilos, equilibrados. Entonces tenemos que agregar a nuestra formulación plantas con este propósito, con acción terapéutica, relajante, nervioso. Regulador hormonal. No solamente tenemos una caída de estrógenos, sino una elevación en los niveles de andrógenos, testosterona, porque ya se desniveló. Entonces hay que buscar una planta que los equilibre nuevamente. Y así utilizamos también esta acción terapéutica tan beneficiosa que regula hormonalmente a la persona. Y eso pues es un avance increíble, ¿no? Estamos atendiendo a las causas. Ya vimos que puede ser genético, pero puede ser multifactorial. Puede haber, a veces o no, un aumento de hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Y entonces sí se hacen pequeñitos. Los folículos, el pelo se va haciendo fragilizado. ¿Por qué no se nutre? Hay que instalar un tratamiento que ese vello, que ya se ve muy raro, nuevamente pasa a ser cabello. Así vamos a estar más tranquilos. Por eso es de que las plantas son una estupenda elección a dolar de nutrir el cabello. Hay que ver cómo se presentan las molestias, ¿no? Para poder identificarles. ¿Qué es lo que vamos a sentir? O sea, los síntomas. Si perdemos una cantidad normal de cabello. Bueno. Desde luego que hay molestias en el cuero cabelludo. Incluso si hay alguna infección por algún onco, bacteria, lo que sea. Se va a manifestar por enrojecimiento o por picores, ¿no? Se ve rojo, se ve comezoniento, ¿da comezón, pues? Es frecuente que cuando uno se levanta en la mañana, voltea a ver la almohada. Tiene muchos cabellos. O bien al cepillar y lavar el pelo, pues se cae. Pues más de lo normal, ¿no? O sea, a veces en gran cantidad. Puede haber exceso de grasa, de caspa. También saben que se llega a caer. En las cejas. Ya se ven partes que no tienen cabello. Es ahí donde tenemos nosotros que buscar cómo atender, ¿no? Hay debilidad del cabello en la parte superior de la cabeza. Es el síntoma más común de la calvicie femenina. Está muy frágil. En el caso de los hombres hay que comparar. El síntoma más común es la caída del pelo. De la frente. En las sienes. O en la región superior de la cabeza. La persona puede perder también su cabello. Empieza, ¿no? 25% de las mujeres están perdiendo su cabello. Incluso en la adolescencia. O entre los 20 o 30 años. Ahí tienen una pérdida grande de cabello. Entonces, aunque hay varios tipos de alopecia, pues hay que atender esta, ¿no? La tenemos bien ubicada. Puede haber gente que recibe radioterapia. Pues también. Es una situación que hay que resolver, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues el tratamiento no se puede suspender. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es atenuar sus efectos. O puede ser quimioterapia. Los químicos, bueno, decimos que se cae el pelo a puños, ¿no? Puede ser por algún medicamento también. Algunos fármacos. Tienen este efecto colateral o secundario que hay que estar al pendiente, ¿no? Puede ser por lo que llaman alopecia traumática, ¿no? Que es consecuencia de los factores externos, ¿no? O sea, los secadores. Los peines metálicos, los tintes, los permanentes, agreden el folículo piloso, agreden el cabello, pues. Habrá que considerar ya ciertas seredades de que se le trate con más bondad al cabello. Porque, pues se caen, se daña el folículo piloso y a la raíz del cabello. Algunos medicamentos, decimos, como los anticoagulantes, los anticonceptivos, los antidepresivos, pues también pueden provocar la pérdida del cabello. Uso excesivo, entonces, del secador, ¿no? Y no hay que olvidar que una alimentación desequilibrada, o sea, una dieta pobre, ¿no? ¿Pobre en qué? No es que cueste menos. Pobre en minerales y nutrientes. O sea, no nutre, no mineraliza, entonces eso le hace falta al cabello, ¿dónde va a tomar nutrientes y minerales para su presencia, no? Para que se vea grueso, sedoso, bonito, pues no. No está llegando la alimentación, requiere alimentación. Tenemos que comer bien, saludable y bien, lo necesario para que, pues, el cabello tenga buen aspecto. En eso se nota la salud de las personas muchas de las veces, con tan solo ver su cabello. Ya vimos qué tan mal anda o qué órganos internos tiene afectados, ¿no? Funcionando mal, por el cabello, por las uñas. Si el cabello está brilloso, bonito, con volumen, créanmelo, la persona está sana. La persona está sana y, pues, se está nutriendo bien. Tiene un excelente aspecto. De lo contrario, pues, hay que atender, ¿no? Porque no solamente puede tener mal aspecto el cabello, sino también, pues, muy deslucido, ¿no? Estropajudo. Sí, podemos usar mucho champú, está bien, ¿no? Es correcto. Ayuda, ¿no? Pero el problema es interno. El problema hay que resolverlo desde dentro, ¿no? Para que alimentemos la raíz. Como una planta, ¿no? Si le echamos agua a las hojas y no le echamos a la raíz, poco avanzamos. Tenemos que hidratar y nutrir raíz. Aquí en el cabello es lo mismo. Entonces vamos a utilizar plantas que son excelentes para este propósito. Va a ser una buena fórmula. Vamos al corte entonces. Regresamos. Bien, vamos a ver qué plantas nos van a funcionar adecuadamente, ¿no? Para establecer un buen tratamiento, una buena estrategia. Ya vimos qué acciones necesitamos. Siempre cuando estamos analizando, estamos revisando, aprendiendo a identificar claramente cuál es el padecimiento, cuáles fueron las causas y también, ¿no? Lo que nos permite identificar, pues, es los síntomas, los signos. En este caso, pues, es un signo, ¿no? Pero bien la persona puede sentirse nerviosa, agitada y demás, ¿no? Debilitada, fragilizada, el sistema inmune, también se cae el cabello. El sistema inmune que no está activo, pues, es por consecuencia de no tener la persona fortaleza nutrientes. Hay una planta que es excelente para el cabello, que se puede tomar, para que, pues, fortalezca adecuadamente, tiene nutrientes. Algunas personas lo utilizan por fuera, en un enjuaje. Es lo que hacen, ¿no? Después del champú de su preferencia, al último, ¿verdad? El cocimiento de la planta, ya coladito, lo aplican dando un masaje en su cuero cabelludo para que penetre el té. Y lo dejan ahí, ¿no? Para que vaya trabajando, para que vaya fortaleciendo, dándole resistencia al cabello. Aquí la ventaja de lo que tomamos para atender nuestro cabello es que atendemos también las causas internas. En este caso, esta planta es mineralizante y nutritiva. Entonces, eso nos permite conservar un cabello, pues, resistente, de buen aspecto, de buen brillo, saludable, pues. También una ventaja es que podemos utilizar esta planta, también necesitamos, en estrategia, desde luego que absorbamos nutrientes. Mucha gente dice, yo sí como bien, yo sí me fijo, que los alimentos que estoy ingiriendo tengan las vitaminas y medias que necesita mi cuerpo. Entonces, lo que sucede es que no estamos absorbiendo. Tenemos que tonificar el sistema digestivo para que absorba. A veces hay mucho daño, hay úlceras. No absorbe bien. La mucosa, pues, está inflamada, afectada. Entonces, los pelos absorbentes tampoco están haciendo su trabajo. Hay que recuperar el sistema digestivo para que pueda absorber nutriente y que el nutriente llegue directamente hasta las células de todo el cuerpo, no solamente las del cabello, ¿no? El folículo piloso, sino todo el cuerpo también se vea beneficiado. Pues, esta planta es muy socorrida, ¿eh? Es endémica de nuestro país, por lo tanto, siempre está disponible. Además, hay que aprovechar que atiende padecimientos varios, ¿no? Porque tiene esa ventaja de que atiende problemas de la piel, ¿no? Caída del cabello, ya vimos. Incluso es una planta depurativa. O sea, depura todo el organismo. Porque a veces las sustancias de los fármacos, de las quimios, o bien radicales libres, productos de metabolismo, al hacerse el tratamiento en el organismo, hay radicales libres sueltos. Entonces, tenemos que neutralizarlos, tenemos que neutralizar las sustancias químicas, permitir que salgan del cuerpo, que no estén alojadas en el hígado. Necesitamos depurar todo el organismo. Todo lo que no le pertenezca, que esté causando con su presencia alteraciones, inflamación y demás, habrá que sacarlo. Entonces, pues, esta planta es lo que hace. Es una planta antídota. Es una planta depurativa hepática. Excelente, ¿no? Es lo que buscamos. Y aparte, pues, nutre. Aparte, atiende al sistema digestivo, para que el sistema digestivo pueda conducir de manera limpia y clara los nutrientes hasta el folículo piloso, ¿no? Si no, ¿cómo se nutre? Entonces, todo tipo de afecciones del cabello, incluso cuando hay infección por hongos o levaduras, o cualquier otro tipo de infección en el cuero cabello, se utiliza esta planta con gran éxito. Se utiliza incluso hasta para los niños. O sea, nos atiende de manera muy excelente la caspa, ¿no? La ceborrea, la orzuela. O sea, mejora la condición en general del cabello, de manera, digamos, muy bondadosa. Incluso se puede utilizar cuando, pues, no se suda, ¿no? También hay que sudar, ¿no? Si no, ¿cómo sacamos a través de los poros de la piel? ¿Cómo conducimos al exterior? Las toxinas, los venenos, los sedimentos que hay en el cuerpo. Sudando un poco, ¿no? Hay gente que no suda nada. Está bien. Lo que hay que hacer es abrir los folículos pilosos. O sea, hay que abrir para que ventile el cuerpo, ¿no? A veces hay fiebre, escalofrío, porque el cuerpo, pues, con las toxinas, entra a ese estado febril, ¿no? Se calienta mucho. Hay que refrescarlo. Entonces hay que utilizar esta planta porque tiene cualidad diaforética. Abre poros, ventila el cuerpo, permite que salgan todas las inmundicias, ¿no? Que se van acumulando y que son de distinto origen, ¿no? Sabemos. Vía alimentación, vía medicación, vía externa a través de la respiración, ingresan. Bueno, hay que sacarlas, ¿no? Se van ahí, pues, de acarreados, pero no hay que sacarlos porque están causando disturbios. Entonces esta planta es excelente para estimular las secreciones, sacar lo que no es de ahí. Incluso por las personas que tienen problemas hasta digestivos, que sus ocasiones son lentas, difíciles, perezosas, que tardan en ir a obrar dos, tres días, usen esta planta porque desinflama las paredes intestinales y atiende muy bien la depuración hepática, lo cual tiene mucho que ver cuando hay estreñimiento, dificultad para obrar. Utilizar esta planta. Yo la voy a utilizar para elaborar mis fórmulas. Conociendo las propiedades y las acciones terapéuticas, pues es muy recomendable para un tratamiento en el cual yo busco mejorar mi piel, mis uñas, mi cabello. Utilizando esta planta y otras más para combinar las acciones terapéuticas y tener excelentes resultados. Bueno, vamos a escuchar a Sinua, tiene comentarios muy interesantes acerca de las propiedades que tiene esta planta. Nos va a ampliar la información. Bueno, adelante, te escuchamos. Bienvenido. Con muchísimo gusto, Rodrigo, porque la espinocilla es una planta, sí, mexicana, que se conoce bastante, ya que se acostumbraba a tener ahí, en la cocina, para cuando la persona presentaba fiebre, presentaba la temperatura elevada. Esta es una planta con acción febrífuga. Reduce la temperatura, pero lo más importante es que también tiene ese efecto antibacterial. elimina a la bacteria que está causando la infección y que está causando la fiebre. Recordemos que lo más importante siempre es atender la raíz del problema y en este caso, si es una bacteria, la vamos a eliminar perfectamente con espinocilla. Puede ser que esa bacteria esté dando problemas en el tubo digestivo, por ejemplo, la persona presenta diarreas, cólicos, cansancio, debilidad. Tenemos que limpiar, tenemos que desinflamar también y regular la función digestiva. Lo logramos perfectamente con espinocilla. Eliminar también trastornos como el exceso de gas intestinal. Muchas personas sufren de demasiado gas, muchos eructos, mucho reflujo, indigestión en general, lo podemos nosotros atender. el empacho, la mala absorción de nutrientes con espinocilla. Ahora, si la infección se presenta en la garganta, en vías respiratorias superiores, podemos tomar espinocilla o hacer gargarismos, hacer buches para lavar la garganta, la boca y con esto poder limpiar de esas infecciones que son muy frecuentes en vías respiratorias que nos hacen amanecer de repente con mucha tos. La persona amanece con ronquera, también la espinocilla es excelente para la ronquera, inflamación de bronquios, demasiada mucosa estancada y mucha flema. La persona incluso se le dificulta la respiración, se le hace muy pesada. ¿Por qué? Porque hay mucha mucosa que está enyesando, está espasmando las vías respiratorias. Tenemos que hacer que ese muco fluya, ¿verdad? Que cumpla su función que es la de lubricar, la de proteger, no la de estorbar. Entonces, si nosotros queremos hacer que la mucosa sea fluida, sea de buena calidad, que cumpla su propósito, debemos de tomar espinocilla. Infecciones en vías urinarias, es una planta excelente para los riñones. La persona se da cuenta que está mal de los riñones porque hay un dolor de la espalda baja, ¿sí? Hay un dolor, hay ardor al momento de orinar, orina con mucha dificultad, con urgencia, ¿verdad? Se levanta de las noches a orinar o se tiene que bajar del transporte público porque ya no aguanta el deseo de orinar y también cuando ya va a orinar se queda con la sensación de querer seguir orinando, que no vacía por completo. Bueno, hay que tomar espinocilla porque limpia perfectamente vías urinarias, también en caso de que presente arenilla, presente cálculos renales, que son muy molestos, muy dolorosos, podemos tomar espinocilla. La retención de líquidos, ¿verdad? Los pies, las manos que se inflaman muchísimo, sobre todo al final del día, que ya no nos queda el zapato, que las manos ya no las podemos doblar, hacer puño porque están demasiado hinchadas, hay que tomar espinocilla, mejora mucho la circulación de todos los líquidos en nuestro cuerpo, aquí vemos el agua, hablamos ya de la mucosa, pero también por ejemplo líquido biliar que no se estanque porque la persona comienza a tener mal aliento, ¿verdad? La persona comienza a verse muy amarilla de los ojos, de la piel, entonces tenemos que hacer circular ese líquido biliar que no se estanque, que haga su papel que es la digestión, ¿verdad? de proteínas, de grasas que se puedan disgregar, se puedan analizar, aprovechar, no se estén estancando tampoco. Bueno, mala circulación, problema de varices, problema de hemorroides, se le duermen los pies, las manos, ese tipo de problema viene a razón de una mala circulación, incluso las personas nos refieren que aparecen moretones sin golpearse, ¿verdad? de repente ya cuando se dan cuenta tienen moretones muy grandes, bueno, eso es por mala circulación, los capilares sanguíneos revientan porque la sangre busca camino, busca por dónde circular, busca avanzar, no puede estar detenida, tenemos que mejorar esa circulación y sobre todo la calidad de la sangre, lo logramos con espinocilla. También algo que se ha descubierto recientemente de la espinocilla es que tiene fitocompuestos ansiolíticos, fíjese, esto es algo importante, que eliminan la ansiedad, el estrés del cuerpo, que nos ayudan a manejar las emociones porque hay que recordar que ahorita que estamos hablando de la caída de cabello, bueno, el estrés, la ansiedad, la preocupación, son factores que estimulan esa caída de cabello causando una alopecia ariata cuando se cae el cabello así por mechones, ¿verdad? Se ve un círculo ahí en la cabeza donde ya no hay cabello, entonces para arreglar ese problema tenemos que también arreglar al sistema nervioso central, lo estamos logrando con espinocilla, ya vemos que aquí tiene esa propiedad relajante antiespasmódica que nos va a ayudar al control de esas emociones y por supuesto al momento de depurar, de limpiar el cuerpo y estimular que los nutrientes viajen correctamente a través de él, pues los nutrientes llegan de manera eficaz para poder hacer que el cabello crezca o que el cabello no se caiga, entonces espinocilla, vamos contigo Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí listos para preparar sus fórmulas, atentos, elaborarles sus fórmulas de forma inmediata, así que llámenos en este momento, los teléfonos son 55 36 40 52 51, 55 36 40 52 52, 55 36 40 52 53, 55 55 55 18 7 7 60, 55 55 18 0 9 97, 800 581 82 48, bien, no se le olvide que si usted requiere alguna fórmula, nosotros con gusto se la elaboramos, necesitamos un correo donde enviársela, así de que si puede, pues, proporcione un correo donde enviarle su fórmula, para que eso se haga pronto, para que usted inicie su tratamiento a la brevedad, bien, nuestra fórmula la colocamos, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, y ahí usted puede disponer de ella, o bien puede reenviar un amigo, un conocido, un familiar, la fórmula para que ya la tenga, o también puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea, para usted o para los suyos, para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, sin ningún costo, el flete no cuesta, el envío no cuesta, bien, la página para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ya sabe que también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o bien puede comunicarse a través de Facebook, con el ángel de tu salud México, bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Ixtapalapa, tienda autorizada en Ixtapalapa, calle Enrique, corona número 14, casi esquina con avenida Hermite, Ixtapalapa, y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y las tensiones de lunes a sábado. Línea de ayuda del volario, usted puede llamar si no tiene oportunidad de salir, pues puede usted llamar vía telefónica y le atienden, le hacen su fórmula y si así gusta, sin compromiso, le envían su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su domicilio, sin costo, el flete no cuesta. Bien, teléfono para que usted llame a la línea de ayuda al volaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. De 9 de la mañana a 6 de la tarde es el horario de lunes a sábado. Tienda de reciente apertura, Ciudad de México en el Centro Histórico, Centro Histórico de la Ciudad de México, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina Cormesones, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos, 55 51 62 51 21, 55 51 62 51 21. Tienda en el centro de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en Tlanepantra, Estado de México, al norte de la Ciudad de México, es calle Zahuatlán, número 224, primer piso, a media cuadra de Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, a una cuadra de Bodega Urrera, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, teléfono, anotamos, 55 55 65 72 47, 55 55 65 72 47, en Cautitlán de Romero Rubio, tienda autorizada, allí en Cautitlán, calle Mariana Escobedo, número 209, Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huarto, que es de espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cautitlán, el teléfono, anotamos, 55 58 72 31 10, 55 58 72 31 10, los establecimientos de nuestros patrocinadores vamos a elaborar la fórmula que necesitamos, la fórmula del día, bien, pues vamos a fortalecer el cabello, para que no se caiga, porque si no, se puede perder en las mujeres menopáusicas, bueno, desde antes empieza la caída, entonces, lo que se llama también alopecia androgénica femenina, es cuando se pierde la densidad capilar, es decir, empezamos a ver claros en el cuero cabelludo, se clarea, las zonas más frecuentemente afectadas, pues son la región frontal, central y parietal, o sea, se ensancha, ¿no? Se va viendo más grande la raya media del cabello, con el tiempo, pues hay una pérdida difusa, a lo largo de toda la zona superior del cuero cabelludo, si se cae, bueno, entonces vamos a elaborar nuestra formulación, que va a ser tomada y va a ser aplicada al cabello en forma de enjuaje, ahorita les explico, entonces, anotamos la fórmula, lleva lo siguiente, espinozilla, muicle, crameria, té verde, hojas, rosa de castilla, herbas suecas, espinozilla, muicle, crameria, té verde, rosa de castilla, herbas suecas, reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, bueno, podemos tomar antes de cada alimento, y luego, pues, se aparta un poco del té, se hace cantidad suficiente, para enjuagarse el cabello, igual, de la mezcla, una cucharada sopera, en este caso, para el tratamiento capilar, son dos, para cada litro de agua, ya que lleva diez minutos y también se aplica después del champú, ahí se deja, y bueno, con esto logramos atacar por los dos frentes, ¿no?, util la raíz y evitar la caída, darle más resistencia al cabello, y atendemos otras cosas, ya vimos que en la fórmula, pues, destaca mucho la nutrición, la mineralización, el relajarnos de los nervios, el estar tranquilos, que también, todo eso viene junto con el tratamiento, esas plantas que se van a necesitar para ese propósito, bueno, ahora las cápsulas, jalea real y ofilizada, prolina con coral, colágeno con vitamina B8, aceite de semilla y de calabaza con aliina, menciono otra vez, jalea real y ofilizada, prolina con coral, colágeno con vitamina B8, aceite de semilla y de calabaza con aliina, bien, esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, bien, ahora el suplemento adicional, el suplemento del día, que en este caso, pues es para fortalecer sistema inmune siempre, es lo que vamos a hacer todos los días, mientras dure la crisis, ¿no?, de padecimientos que se han multiplicado mucho, la mejor defensa es tener nuestra buena armadura, nuestra protección, estar blindados con buena salud, sobre todo el sistema inmune, y en este caso, pues también va a beneficiar cabello, las uñas y la piel, principalmente el cabello, claro, anotamos entonces elixir con clorofila, espirulina y pasto de trigo, elixir con clorofila, espirulina y pasto de trigo, clave 1810, clave 1810, va a tomar un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse, dos veces al día entonces, un vasito a levantarse y un vasito antes de acostarse, diariamente, es el tratamiento ya completo, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica, así es que iniciamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, buenos días, este, con Porfiria, bien Porfiria, adelante, te escucho, ¿en qué te ayudo? este, tengo este, 60 años, sí, y talla, este, 1.49, sí, bien, y este, peso, 50, 50, 50, bueno, ¿qué te sucede? tengo diabetes, sí, este, y tengo presión alta, presión alta, sí, y este, gastritis, psicolitis, psicolitis, mala circulación, ¿qué más? y este, mis dientes, este, como, como que están, este, como, la encía, como que se está, esté acabando, no sé, como que si no están saliendo así, mis dientes, si me aplasta así, y sale puz, bueno, infección, ¿qué más? y este, mi cabello, que se me está cayendo, y como que, este, quedan así partes, este, como, como sin cabello, sí, y gastritis, sí, gastritis, ya noté, colitis, también, este, arteriosclerosis, arteriosclerosis, sí, ajá, y en mi cabello, así como que me salen unos granos, y bien dolorosos, sí, ¿qué más? este, de mi pulmón, me duele mi pulmón, y mis riñones, también, bueno, ¿qué más? ya, bueno, está bien, te hago tu fórmula, para que ya te recuperes, de todo eso, bien, entonces, vamos anotando, qué plantas vamos a ocupar, anotamos entonces, bisbirinda, sería la primera, meloncillo, malabar, salguero, flor de azar, y, y utilizamos también, laurel, entonces, la fórmula fue así, bisbirinda, meloncillo, malabar, salguero, flor de azar, laurel, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, hay que tomarlo antes de cada alimento, ahora cápsulas, aceite de semilla de uva, nopal en cápsula, arcilla gris, y utilizamos también, hipericón, o así, aceite de semilla de uva, nopal en cápsula, arcilla gris, hipericón, o sea, hipericón con H, e hipericón, sería, ¿no? Bueno, ya está todo, una de cada una de estas cápsulas, se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, continuamos, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor, la señora Esperanza, bien, Esperanza, adelante, te escucho, pido una fórmula para, este, mi hijo de 42 años, 42 años, sí, ¿cuánto pesa? Pesa entre 55 y 56 kilos, sí, y su estatura es de 1,70, ¿qué le sucede? Este, no, este, está muy falto, está muy delgado, le falta peso, sí, el niño tuvo hepatitis, y siempre tiene el color amarillo, los ojos amarillos y borrosos, sí, y también, este le duele la espalda, porque fuma mucho, pero ya quiero dejar de fumar, bueno, que agregamos algo, ¿qué más? Sí, este, le duele la cintura, porque el hecho es mecánico, y esto es, su trabajo es muy pesado, le duele la cintura, y la espalda baja, o la lumbar, sí, la lumbar, ¿qué más? Y de allí le duelen los talones, también le duelen mucho los talones, y las rodillas, tiene tronidos de rodillas, todas sus coyunturas le truenan cuando se estira, y le duelen las atlaciones, tiene dolor, dice que siente dolor de huesos, sí, un dolor de cabeza, un mareo, ¿qué más? Calambres, se le atoran en las pantorrillas, las pantorrillas las tiene muy delgadas, porque dice que le, como que le falta masa muscular, sí, es lo que vamos a resolver, ¿qué más? Sí, también, tiene la orina muy, este, de color oscuro, y espumosa, sí, también a veces le duelen los riñones, la vesícula, el hígado, de todo, de todo se caja este muchacho, y se le está cayendo mucho el cabello, sí, y esto también, y la memoria también, le falla un poco, sí, tantito, bueno, sí, ¿qué otra cosa? ¿y esto? como que no le hace provecho la comida, no absorbe bien, no, no absorbe bien, y duerme mucho, y duerme mucho, cuando no tiene que hacer, duerme mucho, y no come, porque duerme mucho, ahora sí que, bueno, duerme mucho, cuando está descansando, y en las noches se le va el sueño, bueno, vamos a fortalecerlo entonces, sí, sí, doctor, bueno, entonces, hacemos su tratamiento, entonces, empezamos con, té en yaqui, en divia, capitaneja anaranjada, barayma, bardano también, guayabo hojas, voy a mencionar, el tratamiento otra vez, té en yaqui, en divia, capitaneja anaranjada, barayma, bardana, guayabo, hojas, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, ahora cápsulas omega 3, bacalao y salmón, van juntas, omega 3, bacalao y salmón, esa es la primera, utilizamos glucosamina, trébol rojo, también la de California, vamos a mencionar de nuevo, omega 3, bacalao y salmón, esos aceites vienen en una sola cápsula, trébol rojo, también la de California, con citrulina, y también glucosamina, no se nos olviden, bueno, de estas cápsulas, una de cada una, que se las tome antes de cada alimento, bien, estuvimos platicando entonces, acerca de cómo, pues, fortalecernos, ¿no?, porque igual, cuando vemos que el cabello está fragilizado, que se cae, que incluso, pues ya aparecen, áreas que no tienen nada de cabello, y que hasta brillan, bueno, tenemos que utilizar un tratamiento, que también fortalezca internamente los órganos, que depure el cuerpo, ¿no?, que lo limpie bien, que abra los poros, para que el cuerpo, pueda exudar, pueda sacar, pueda, arrojar fuera, toda esa basura metabólica, o química, que se va acumulando, y que hacen que se dañe, la raíz del cabello, incluso, impiden que, se fortalezca, que se nutra, o sea, obstruyen, no dejan pasar, los nutrientes, al folículo piloso, entonces, se va fragilizando, se va debilitando, se va cayendo, porque ya no se sostiene, no se agarra bien, no es necesario, a veces, utilizar tantas cosas, por el exterior, sino también, al interior, desde luego, tipo enjuague, o tipo champú, con hierbas, pues si, funciona bastante bien, pero, no hay que olvidar, que el tratamiento interno, también tiene, vital importancia, para que, haya una recuperación, correcta, y adecuada, también es importante, utilizar las plantas, que van a servir, como la espinocilla, que aparte, pues es nutritiva, es antibacterial, antifúngica, que también, nos va a quitar, cualquier infección, que esté ahí pendiente, por dentro, por fuera, porque se utiliza, como enjuague, pues también, atiende, lo que es, una infección fúngica, o por levaduras, o también, cuando hay granos, alteraciones de la piel, funciona, pero de maravilla, bien, ya nos vamos, muchas gracias, por su atención, gracias por su compañía, si no, muchas gracias, por tu participación, como siempre, es un placer, bien, nos pedimos, con una frase, de Tomás Alva Edison, el genio, consta, de un, 1% de inspiración, y un, 99% de transpiración, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, Chau, 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 Chau. Gracias por ver el video.